¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero también no me lo sabía Me parece bien, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Me está en el lado de mí ¿Quién eres tú? No desvíes la mirada Pero el calor De tu mirada ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? No desvíes, no desvíes ¿Quién eres tú? 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 No desvíes, no desvíes la mirada ¿Quién eres tú? No desvíes, no desvíes, no desvíes la mirada ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Vamos a bailar!